Estamos con... Con... Aplelis ¿A cómo? Aplelis Repítelo, repítelo Aplelis Michael Mauricio Alex Muesi Ah, es mi nombre Sí Mi nombre es Luis Aria Luis Aria Estamos en el Aria, tú sabes Con... Aplelis ¿A cómo? Aplelis Repítelo, repítelo Aplelis ¿Va más a repetir? No, también Me veo Ah, sí Ahora sí Entonces, estamos con... Ana Vamos a hacer algunas preguntas Esa pregunta, tú nos vas a hacer recuentos De qué... Desde tu perspectiva Cómo tú viviste cada una de ellas Bien ¿Cuál es tu recuerdo más especial Del Día de los Reyes Magos? Mi recuerdo más especial Bueno Tengo muchos, sí Verdad que tengo muchos Pero mi recuerdo más hermoso del Día de los Reyes Magos era Porque yo quería Una bicicleta Bueno Yo podría decir Son algunos No tanto, pero El más especial era Cuando yo me levantaba y veía un pequeño regalo Un carrito, unos soldaditos y una cosita En verdad eso era... Me ponía contento al ver que me tocaba unos Reyes y una cosita A mi infancia fueron muchos recuerdos especiales Porque tuve la dicha de que a mis padres les gustaban eso de darles regalos en condida Yo recuerdo que ellos iban para la capital y compraban Y uno, tú sabes, un buen niño, uno lo disfrutaba cuando llegaban los regalitos Llegaban juegos para todo el mundo Para el barro entero había juegos aquí Trabajé, o sea, no trabajé Porque yo en ese caso no trabajaba Había que, había Mi mamá y mi papá eran los que tenían que trabajar para eso Pero yo se lo pedí a mi mamá Mi mamá dijo, tú tienes que ganártelo O sea, tenía que limpiar la casa Limpiar Pero el Día de los Reyes Cuando me levanté Encontré mi bicicleta ahí Eso fue lo más hermoso que yo Y lo más bonito que yo me pude encontrar Porque en verdad yo la quería que sí ¡Un aplauso a la gente! Un día, bueno, en una ocasión Yo estaba en un colegio, me iba sola Y mami me pregunta ¿Qué yo quiero de Reyes? Má, yo quiero una sombrilla roja Ok, pórtate bien para que los Reyes te dejen tu sombrilla roja Pues la señorita se portó muy bien Y resulta Que el Día de los Reyes Cuando la señorita se levanta La sombrilla roja está al lado de la almohada Yo me levanto muy contenta con mis sombrillas rojas Sorpresa En la sala, en el piso estaba la funda de la tienda Con la factura que decía sombrillas rojas Hubo uno que ese fue el más especial Ese me lo hizo mi hermano Era tan especial que Los viejos míos no lo podían ver El hermano mío me había regalado una UCI de bolita Entonces Sí, una UCI de bolita me había regalado Entonces Yo tenía que tenerla guardada Porque los viejos míos no querían que No tuviera Armas Eso tipo de juego Iván, ¿sabes? Que ellos eran full cristiano Ya tú sabes Yo llegué a la casa con una funda de soldaditos De Para Reyes Una funda que tenía como 300 soldados Ya tú sabes Entre un compañero y yo La cogimos prestada de una casa Y Ya tú puedes saber Mi mamá cayó una manguerita tiesa Esperó que yo saliera del baño Y me dio tres fotos con ella Se fue el especial De Reyes Algo único en la vida Me marcó para siempre Cualquiera cambia Mira, yo recuerdo, verdad Que Cuando Yo Cuando nos mudamos a Romana, verdad Empezamos a vivir aquí Yo tengo un tío Que él Todos los Los Edades Reyes Él traía juguete para la comunidad entera Para la comunidad entera O sea Tú puedes Tus papás te pudieron haber regalado algo Pero él también te tenía algo regalado Yo recuerdo que Mis Recuerdos de infancia Evocan siempre a eso Que siempre uno estaba esperando Que los muestros se reúnan Esperar a ver Que fue lo que trajo tío ¿Cómo celebrabas El Día de los Reyes Magos En casa? ¿Había alguna tradición? Exactamente no Porque eso era Despertarse Y tú encontrías Algo al lado tuyo Como dije Un carrito Un soldadito O una tarea No, la tradición la teníamos nosotros Los amigos aquí Ya yo a las 6 de la mañana Estábamos todos en pie Aquí en el pedazo Aquí O sea Una amiga mía muy querida Perla Maciel La Veta Lili Y todos los muchachos aquí en el bar Ya tú sabes El coro heavy Desde las 6 de la mañana Hasta las 11 y pico de la noche Eso era prácticamente la tradición Portarse bien El día anterior Y en la noche Había que ponerle que Yerbita, mentica ¿Qué más? Yerbita, mentica, agua Bueno, la tradición era Esperar Hasta el otro día Para esperar los regalos Y después de ahí A gozar con esos regalos De esos carajitos Ya Bueno, la tradición era que Esperar siempre una bicicleta Que mi mamá me iba a comprar Se puede decir que Mi mamá no tuvo esos recursos Para facilitarme lo que era Un día de reyes Y yo jugaba más bien Con los juguetes de otras personas Que con los míos Si tú supieras Es verdad que sí La tradición era Que mi mamá siempre se ponía Siempre estaba enferma Tenía que ir al médico El día 5 de enero Ella siempre estaba enferma Por esa fecha Porque tenía que ir Al mundo del juguete Al mundo del juguete Ella iba a comprar juguetes Cada quien Pues sabes que eso A ver tanta gente Se cogió un día entero Pero cuando ya llegaba Tú sabes Con Dios Dejaban la funda En la casa de la vecina Uno no se dio cuenta De todo Pero uno era niño Uno no se sentía bien O no llegaba ¿Recuerdas algún regalo Inolvidable Que recibiste De los reyes magos Cuando eras niño? Bueno De los reyes magos No Ese lo recibí yo De mi mismo Sí Haznos la historia No Porque Uno comenzó A trabajar Dende carajito Dende cuando tenía 9, 10 años Ok ¿Qué te auto regalaron Los reyes magos? Fue un Un carrito Radio control O sea Fue mi primer regalo Para mí ¿Me entiendes? Perfecto Un aplauso Para ser gente emprendedor Señores El de la bicicleta El de la bicicleta Todavía me acuerdo Sí, claro Uno de los mejores Era mi soldadito Porque a mí me gustaba Mi soldadito Yo me ponía a jugar En el piso Dí que Se armaba una guerra Y un tiroteo Ya Tú puedes saber De los reyes magos No De mi papá Sí Todavía lo conservo Yo tenía como 5 o 6 años Y él me regaló Un conejito De peluche Verde con rosado Y es lo único Que yo conservo De aquellos años Bueno Inolvidable Porque yo creo Que me la daban Todos los años Explícame esto Abre la historia Lo que pasa Que como yo era La más pequeña Del grupo Siempre me Me daban Unas muñecas Que venían Antes Que eran como De este tamaño Y tú sabes Yo soy una chamajita Y yo dije Ay la muñeca De mi tamaño Yo siempre pedía La misma vaina Y la misma vaina Me llegaba Todos los años La muñeca De mi tamaño Hasta aquí un día Yo crecí La muñeca Se veía más chiquita Ustedes saben En algún punto No llegó a haber Una colección De muñecas O que le pasaba No es que las muñecas Nunca llegaban El otro Sí El hermano mío mayor Me regaló Un Atari Que valía como 200 pesos En ese tiempo No men Un Atari Y eso era el final Mira Esto es una historia Un poquito graciosa Yo recuerdo Que me regalaron Era como una especie De como de león Una cosa Ah He-Man Tú vas a ver Si lo pongo Por aquí Y yo recuerdo Que no duró Ni media hora Cuando ya yo estaba Tratando de encontrar Que era lo que hacía Que prendiera luces Por dentro Muchachos Los papás míos Querían Era arrancarme De la cabeza ¿Tenías alguna creencia O superstición Sobre la llegada De los reyes magos La noche anterior? No, no Yo nunca creí en eso No, no Yo no creí en eso No, porque yo no creí No, porque yo no creí en esa cosa Que yo me voy a acostar Que cuando me voy a levantar Que me pusieron un regalo ahí Eso O me lo puso mi mamá O me lo puso alguien O mi papá ¿Verdad? Porque Exactamente no Dejan su verdad Exactamente no Exactamente no Porque Ya cuando la vida Que yo iba creciendo Ya yo sabía Que era mi mamá Que me ponía eso ahí No tenía Esa creencia De que iba a venir Con Santa Claus Y me iba a decir Que era un regalito Nunca Ni de chiquito No Tampoco a mí Nunca me inculcaron eso Dice que Sí Pensaba que era Santa Claus Que en verdad Visitaba la casa de uno Pero como en mi casa No había chimenea Era mi mamá Que ponía los juguetes abajo No había de otra En principio Sí Pero Resulta que yo soy Muy curiosa Y comencé a quedarme Despierta hasta tarde Y veía cosas sospechosas Nunca me confirmaron nada Hasta después Pero sí En principio Yo creía que el camello Y empecé a quedarme Despierta De que yo necesito Ver un camello de verdad Quería ver un camello De verdad Nunca lo vi O sea Sí Porque mis padres Me impusieron De que tenían que Ola la mentir Y la vaina Y uno se sacotaba Y que esperando Santa Claus Pero uno Al final Fue bueno Fue cuando nosotros Al final le seguimos La corriente Porque Por buena mala suerte De la vida Yo tengo hermanos Más grandes que yo Y un día Que cuando llegaron Mis padres Que venían ya Con toda la funda Hace de juguetes Ya tenían siempre Arriba del armario Ustedes saben Con días Un día no me he acostado Y yo me he dado cuenta Que yo oigo Un movimiento Que mis hermanos Se están moviendo Para que ellos vean Caí ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo me despierto Y comienzo a ver Preguntándole a mi hermana Más fiel Saludos Por cierto Estábamos A enviar Y me dice Ya Silencio Silencio O sea Estaba Era como A las 12 de la noche Que ven acá Ven Súbate por aquí Y nos subimos Por encima De 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 Del Porque era La casa Era de Playbook Cuando eso Nos subimos Arriba del Playbook Y arriba Estaba Tú sabes El armario Cuando subimos Cada quien Ahí arriba del armario Comenzamos a ver Todos los juguetes Que había Ya nosotros Teníamos los juguetes Repartidos Mis padres Salían A hacer una diligencia O algo Uno Siempre se desaparecía En el día 5 Que tenían algo que hacer Entonces llegaban Y cuando llegaban A veces dejaban La cosa En la casa De algún otro Y al otro día Ya Ahí estaban los regalos ¿Cómo era el ambiente En tu ciudad O tu comunidad Durante la celebración Del Día de los Reyes Magos? Era muy bonito De hecho De hecho Ser una tradición De que había Muchos movimientos De niños Jugando De a vida y por a ver Yo creo que En el barrio No había un niño Que le faltara un juguete Porque en caso De que el padre No podía Siempre un vecino Le ayudaba Y eso Eso realmente Algo muy bonito Que tenía mi barrio Muy bonito Muy chévere Se gozaba pila O sea Algo que hacían En específico Que se le han hacer Todo el día O jugué el día entero Correr Pitar Bocear Bueno Los vecinos Querían acabar con nosotros Los padres de nosotros Porque todavía A las 10 O a las 11 De la noche Queríamos estar jugando Había un muchachito Por mi barrio Que si veía Que el del compañero Era más Digamos Se veía mejor El juguete Era más A veces Habían algunos Que se leían partidos Y cosas así Pero Era un momento Que en verdad Caótico Y a veces Compañerismo Era bonito Nosotros Nos levantábamos Temprano Bueno No de madrugada Pero si temprano Y era súper chulo Entre los amiguitos Íbamos Cada uno Casa por casa Mostrándonos Los juguetes Ese día Era muy alegre La verdad Había Sacos de niños En la calle Con sus juguetes Mostrándoselo El otro Era muy bonito Ese día Bueno Se puede decir Que era bacana De verdad que sí Porque Todos los muchachos Desde que salían Con sus juguetes Era para la calle Que todo el mundo Salía a jugar Fantamear a sus reyes Tú sabes Bueno pues Yo realmente Los reyes Era un día épico Era un día Que todos los muchachos De la comunidad Mía al menos Estaban esperando Un recuerdo bueno Tú dices Sí Bueno Que se compartía mucho Antes En verdad A veces habían Que interpretaban Tus juegos Hicieran de carrito Hacían una carretera En la tierra Y Ya tú sabes Que se compartían Que se compartía mucho ¿V непisen Nearly